Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Martes 19 de mayo del 2020 nos encontramos en el centro de la ciudad capital. Le preguntamos a los venezolanos, producto de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, la empresa AT&T cerró sus operaciones de DirecTV en el país. Esto es un nuevo logro de Juan Guaidó y Donald Trump contra el pueblo de Venezuela. Es un blackout informativo. Veamos qué responden los venezolanos. El pueblo venezolano se desespere y para no mantenerlo informado, en poca palabra. ¿Un blackout informativo? Eso es correcto. ¿Crees que esto pudiera generar reacciones en la población? Por supuesto, y ve lo que ha pasado en otros países, que le han quitado la señal y entonces cuando se dieron cuenta están invadidos. ¿O sea que va mucho más allá? Por supuesto que sí. Jugando con la mentalidad del venezolano, pues, para tenerlo en una zozobra. Yo me informaba de ahí, soy una persona hipertensa, no puedo caminar muy bien, no salgo a la calle y sin su información figura. Bueno, chica, yo te diré que es demasiado grave. Te voy a decir, nosotros los venezolanos ahorita estamos pasando por una situación bastante grave y hay que ponerse las pilas y los patines porque tú no puedes seguir así. Te lo digo como venezolana que soy. Gravísimo, porque se están cayendo todas las señales de televisión, sobre todo las que nos interesa a nosotros, que es TeleSUR, el Canal 8. Esa es la información que nosotros necesitamos. ¿Es esto un blackout informativo? Es correcto. Pero tenemos que buscar una solución de alguna manera, porque este es un pueblo soberano y no podemos depender de los favores que nos haya hecho, si es que son favores, Estados Unidos con esa IPT. ¿Qué es lo que se pierde? La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.